A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, quincea y diversión Urtilería de trabajo, urtilería de trabajo Gracias papá Dios, gracias a toda mi gente de San Francisco por siempre darme la llave De todo lo que se llama los medios, televisivos y las radios también Gracias de parte de un servidor de Redes José El Guerrero Negro, ya hay, dame con todo Mira, yo decía antes de tú llegar sobre el movimiento urbano Yo que he luchado hace más de 20 años Y vi muchos de ustedes con esa hambre de crecer Como lo hay ahora muchos jóvenes Y decía que dentro del movimiento quizás el 10% es que es malo 10% que tiene la mente de Rochi, que tiene la mente de la perversa Y de ese tipo de personas que no han entendido Que el movimiento es una industria de mucho dinero que hay que cuidar Y que hay que descentar, no solamente las letras Sino también el manejo de ustedes los urbanos Sabe que esas son cosas que muchas veces no entendemos Porque yo vivo diciendo que una imaginación sin una acción es solamente una ilusión Entonces la disciplina no va a llevar donde el talento, ni el dinero, ni las conexiones no va a llevar ¿Tú me entiendes? Que ese güey, de la cotorra, no porque ya vemos mucho urbano Los que estamos más para adelante Que nosotros tenemos una locura automática Pero hay algunos que se quedan en esa loquera Sí, hay que superar Pero tú no puedes seguir con la misma mentalidad de hace 10 años Tú no puedes dar de que ahora porque consigue 3 pesos, de que búscame 2 menores Entonces lamentablemente hay que hacer un ejemplo Con el dolor porque me apena mucho que Rochi cada vez que está con su mejor momento Mete la pata Pero eso fuiste tú que la metiste Así vivo cuando tú te estás buscando lo tuyo eres tú que te lo estás buscando Entonces lamentablemente contigo va a ser que es un ejemplo Cayó en ti Bueno, sí, el compañero está pagando unos huevos que nos rompió Pero esperamos que siempre una tercera Sí, pero comió de esos huevos Una tercera oportunidad mejor que una segunda Y de la gallina Ahora que en esta ocasión Jale la emergencia a fines porque van dos veces que le pasan No solamente él Él será el ejemplo Los demás miembros que pertenecen al género urbano deben de entender esa parte Y no meter la pata Fíjate el alfa Como el alfa se ha mantenido y ha seguido creciendo Pero ya el alfa no era el que era Andaba como un leuquito y se metió a la plaza de la bandera Hacer vaina Hacer desacate Entonces tú tienes que, óyeme Tú tienes que recogerte Y los que están en este movimiento Tú y los demás Verse en el espejo ajeno Háblame de tu carrera Guerrero Negro ¿Qué tenemos? Veo que tenemos música nueva y buena Y muchas cosas por ahí Que papá Dios te está bendiciendo Amén Así como lo dice Properado bendecido en victoria Estamos por aquí promocionando el corte titular Llamado Milloneta ¡Ah! Pero con razón Sabía que ese reloj no era por vaina Angels Estamos de la mano del manejador El body production Y tu mano duro Y ese borro De la familia musical La familia musical ¿Tú sabes que ese gorro me recuerda a un ídolo ahí? ¿Tú sabes? Aina Wasson seguro Exacto No, 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 no Ese no, ese es diferente Es diferente Es menos bohemio Mira, este es más casual chic Ya lo debo hacer más bohemio Pero Dale cámara Muchacho Es el hombre de Para que la gente sepa Es el hombre de De los sosobrosos Ah, para que tú veas Sí Háblame entonces de tu tema Guerrero Entonces Papeleta ¿Cómo es? Milloneta Milloneta O sea que llegamos a los millones ya Millones de views O millones en dólares O en pesos Milloneta De actitudes De aprendizaje De talento Pero claro Yo quiero que Digo que es una vaina Yo tengo artista Así mismo Y cuando consigue los millones en dólares Va a bajar ¿Usted cree que yo voy a cambiar con usted? Vamos a esperar que lleguen los millones Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un compromiso aquí Grabado en cámara Tú sabes que tú se quedas Te voy a pagar tu jean Tu jean te lo voy a pagar Cuando él sea milloneta Y no en actitudes Ni en demás Pues va a venir aquí al programa Y va a salir con nosotros Videlqui Yo he hecho Es más, yo lo he amarrado con contrato Güey, no Tú estás ahí Tú te la nómina Tú te la nómina Todo el día Vamos a despedir con canciones Redes sociales Para seguirte Y todo eso Miren, te siganme lo bueno En mi cuenta de Instagram Arroba elguerreronegrrd De igual manera Se puede suscribir a mi canal de YouTube El Guerrero Negro Y en toda la plataforma digital Este es este paro musical Titulado Milloneta ¡Suéltalo DJ! ¡Suéltalo DJ! Si te perdiste en la entrevista Del día de hoy No te preocupes Puede verlas las veces que quieras En nuestro canal de YouTube Arroba el toque del mediodía TV Entra y activa la campanita De notificaciones Para que así Estés al tanto del contenido Que preparamos con mucho amor Para ti A ti A ti te invito Que si te perdiste algo De lo que nosotros Aquí hablamos En el toque del mediodía Pues búscanos En nuestro canal de YouTube El toque del mediodía TV Y si tú no te has suscrito Pues suscríbete Y activa la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Del contenido Que nosotros siempre tenemos Para ti En este Tu toque del mediodía Si te perdiste en la entrevista Del día de hoy No te preocupes Puede verlas las veces que quieras En nuestro canal de YouTube Arroba el toque del mediodía TV Entra y activa la campanita De notificaciones Para que así Estés al tanto del contenido Que preparamos con mucho amor Para ti A ti te invito Que si te perdiste Que si te perdiste algo De lo que nosotros Aquí hablamos En el toque del mediodía Pues búscanos En nuestro canal de YouTube El toque del mediodía TV Y si tú no te has suscrito Pues suscríbete Y activa la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Del contenido Que nosotros Siempre tenemos Para ti En este Tu toque del mediodía Si te perdiste La entrevista Del día de hoy No te preocupes Puede verlas las veces Que quieras En nuestro canal de YouTube Arroba el toque del mediodía TV Entra Y activa la campanita De notificaciones Para que así Estés al tanto Del contenido Que preparamos Con mucho amor Para ti